Pase, señora. Necesito conversar algunas cosas con usted. ¡Habla mucho! ¡Fue este niño! ¡Me tienes hinchada! ¡Ya tú! ¡Contenta mal! ¡Mamá, ¿es necesario que hagas eso? ¡Muy necesario, hijo! ¿No pasa nada? ¿O mi hija trabajaba en esta jatazo? ¡Oye, si se robó algo yo no sé nada! ¿Por si acaso? Lo único que se robó fue mi corazón. ¿Tu corazón? ¡Oye, yo no sabía! ¡Mi hija chonviza! ¡Yo no sé nada! ¡Pues acaso ya! ¡Yo te estoy diciendo! Señora, señora, señora. Lo que está diciendo Mico es que se enamoró de su hija. ¡Ah, se enamoró! ¡Pero habla, huevita! ¡Pues tú se enamoró, se robó mi corazón! ¡No entiendo nada! ¡Pues habla bien! ¡Es una figura poeta! ¿O quién? Bueno, lo que sucede es que necesitamos encontrar a Elisa. No, pero yo no sé nada. Ya te dije, hace tiempo que no veo nada de mi hija. No sé nada. ¿Y no nos puedes ayudar a encontrarla? ¡Hijo, es obvio que no se ven hace décadas! ¡Son dos perfectas desconocidas, Dante! Mamá, tienes razón. Esto no tiene sentido. Señora, ¿la acompaño afuera? Por favor, por favor. ¿Me vas a acompañar? ¡No, tranquilo! ¡Yo me quedo aquí, señora! ¡No, señora, no! ¡Usted no se puede quedar aquí, señora! Escúchame, ¿tú y yo no somos consuegras? ¡No! 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 ¡No, por favor, tranquila! Pero mamá, sí me parece una buena idea que se quede hasta que aparezca Elisa. ¡No, no somos vestidos! ¡No somos vestidos! ¡No somos vestidos! Más bien, ¿qué talla eres? Creo que me va a quedar un poquito grande acá porque me falta. No, señora, señora. Tranquila, por favor, por favor. Señora, ¿aquí puede descansar mientras preparamos su cuarto de huéspedes? ¿Cuál es mi cama? Es la raíz de Beto, de Julio, pero por favor... ¡Ay! 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 ¡No! ¡Hola, chiquita! ¡Está rica! ¡Está bien chera! Sí, sí, pero por favor, controles, señora. ¡Contrólala! ¡Oh! ¡Me encantaría, mamá! ¡Me encantaría controlarla! ¡Qué rico! Oiga, oiga, usted no pensará seguir echándose así en las camas. ¡Una rita, señora, por favor! ¡Echame a la cama! ¡Oh, pero... ¡Uh! ¡Qué rico esta cama! ¡Está bien! ¡Por favor, retírense que voy a dormir un ratito! No dudo que quiera bañarse por si acaso. ¡Ay, barrio! Yo no sé qué quiera ella, pero así no sé qué tal. ¡Bien! ¡Amor! ¡Amor, por fin llega! ¡Por fin llega! La grabación demoró más de lo previsto. Escuela Carros es un perfeccionista. Me hizo repetir mil veces. ¿No sabes? ¿No sabes el miedo que me dio esa mujer? No, no, no. Mi amor, tranquila. Debe tratarse de una impostora, porque no hay forma de que la guionista brichera haya sobrevivido con todos los vicios que tenía. ¿Dónde está? No sé, no sé. Parece que se cansó de esperar y se fue. Mejor así. Nos libramos de un problema. ¡Ay, amor! Y no sabes lo sucio y desagradable que es esa mujer. Yo no entiendo qué le viste de verdad. Mi amor, yo era un joven rebelde y con desatario. Y si no era con ella, uno tiene sus necesidades. Pindingas, ¿qué hacía? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Y este cuarto de quién es? El otro estaba banay, ¿qué? Déjame decirte. Es el cuarto de baño. ¡Hala, tan grandazo! ¿Por qué me has salido acá? ¡A solo tu c***, pero no es cochino! ¡Ah, no, no, no! Yo la voy a dejar sola para que se... ¿Por qué me saco solo? ¡No, tranquila! Miren, acá tiene su toalla, su shampoo, su jabón y su peina de fierro. Está bien equivocado. Yo no me baño ni c***o. A mí me gustan mis olores. No, señora nena, por favor. Aquí, este me encanta. No, señora nena, por favor. Mi mamá se va a volver loca si usted no se baña. Oye, a mí me c***o tu vieja, ¿ya? Yo no me baño ni c***o, por favor. Ni por ti, ni por tu vieja. No, no. ¡Esa c***o! ¡Ah, yo no me baño! Por favor, sí. Por favor, no. No, mire. Un pedito. Por acá abre, por acá abre. Qué rico. Ay, Coquito hace cualquier cosa por satisfacer los caprichos de Fanny. Yo sabía que algún día me iba a servir ese curso de heráldica. Hay unos chicos más guapos en ese salón. Ay, por fin, mi casita. Ahora en mi baño de burbujas. ¡Fuera, c***o! ¡Nena, no se oigan, por favor! ¡Señora nena, vuelva! Dante se consiguió otra zarrapastrosa. ¿Pero por qué le gustan tanto? Ay, ¿a quién habrá salido este chico? No, señora nena. ¡No, no me va! ¡Por Dios! ¡Agarra a mi suegra, por favor! ¡Agarra a mi suegra, por favor! ¡Agarra a mi suegra! ¿Qué te c***o quiere que me venga? ¡Qué c***o! ¡Bajo, Coto! ¡Señora nena! ¡Señora nena! ¡Oh, por Dios! Dante, ¿de dónde es que sacas a toda esta gente? Es la mamá de Elisa, Julito. ¡Ah! Ahí entiendo de dónde sacó la costumbre de siempre salir corriendo. Y la perdimos. ¡Por Dios!